Bendiciones a cada uno de esos hermanos que mantienen atento a la palabra del Señor. Te habla tu hermana Yulisa. Soy presentadora del programa Ven que Jesús te llama. Es un programa de gran bendición para cada uno de los que mantienen atento, de los que mantienen pendiente a la palabra del Señor. Dios te bendiga poderosamente. Bendigo a esos hermanos de Apartado. Bendigo a esos hermanos de Chigorodó. Bendigo a esos hermanos que en cada una de sus casas mantienen pendiente de este programa que ha nacido del corazón del Señor para bendición de cada uno de nosotros. Dios te bendiga poderosamente. Quiero que saques tu Biblia y vamos a compartir una palabra que Dios nos ha regalado por su amor y su misericordia y sé que será de gran bendición para ti. Vamos a leer la palabra. Estás ahí con tu espada, con la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Mateos 27.40. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende ahora. Bendiciones, mi hermano. Quiero hablarte sobre esta palabra que acabamos de leer. Quiero decirte, mi hermano, tú que estás ahí, aleluya, que en esta escena que el Señor permitió que nosotros leyéramos, aleluya, Jesús estaba en esa situación de la cruz, Jesús estaba viviendo algo que Él había declarado, algo que Él tenía que vivir, que era estar en la cruz. Y dice la palabra que en medio que Él estaba en la cruz, los fariseos, los ancianos, los del pueblo, se levantaron a injuriarlo, a burlarse de Él, a decirle, aleluya, que Él dijo que en tres días derribaría el templo y en tres días lo construiría, porque no se bajaba de allá. Empezaron a decirle, aleluya, pero hubo un momento, gloria al Señor, que Jesús aún no decía nada, Jesús se quedaba callado, Jesús solamente, hermano, déjame pensar por ti, Jesús se quedaba mirando, aleluya, a estos hombres, y le daba tristeza, aleluya, de ver la actuación de estos hombres, pero aún no hablaba, aleluya, y estos hombres le decían, aleluya, tú ni que eres el Hijo de Dios, aleluya, confiaste en Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿por qué no, aleluya, alabanza? ¿por qué no te bajas si creeremos en ti? Yo te voy a decir, mi hermano, que va a haber momentos, que tú vas a estar en ocasiones, aleluya, que te van a injuriar, aleluya, se van a burlar de ti, pero quiero decirte, mi hermano, que no digas nada, que te quedes callado, porque Jesús venía con un propósito y era salvarnos a nosotros, no sé con qué propósito Dios está permitiendo la prueba, no sé por qué Dios está permitiendo la prueba en ti, no sé por qué el enemigo se te ha levantado y aún permitido por Dios, pero quiero decirte, mi hermano, en esta tarde, que el Señor te manda decir que aún no prestes atención, oído, a lo que el enemigo dice, que aún no escuchen lo que Satanás dice, aleluya, sino que miren lo que es el Señor, y con qué propósito, por qué Jehová está permitiendo esa prueba en ti, porque la prueba permitida en Jesús era porque él, y tenía que morir, aleluya, por darnos vida a cada uno de nosotros. Quiero decirte, mi hermano, que mientras él estaba en esa cruz, fueron muchos los que se levantaron, fueron muchos los que se rieron de él, fueron muchos los que se burlaron, pero también quiero decirte tú, mi hermano, que estás ahí atento a la palabra del Señor, que así como muchos se burlaron de él, y muchos se rieron, hubo un momento de ese pasaje, que Jesús murió, su cuerpo desfalleció, aleluya, pero cuando Jesús aún desfalleció, que empezó a hacerse neblina el cielo, ellos, dice la palabra que la venda, el velo, inmediatamente se partió en dos, se partió en dos, cuando el velo se partió en dos, ellos dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios, con esta palabra quiero decirte, mi hermano, tú que estás ahí, que no importando las circunstancias que estés pasando, la prueba que estés pasando, no te preocupes, se están burlando de ti, que se burlen, te están tratando mal, que te traten mal, te están echando que te echen, mi hermano, depende de lo que tú estás viviendo, confía en el Señor, Jesús confió a pesar de todo en su Padre, y el Dios vivo le dio la salvación, el Dios vivo le dio lo que Él aún necesitaba, por eso quiero decirte con esta palabra, que si tú estás pasando una prueba, es porque así el Padre lo está permitiendo, y si Él lo está permitiendo, aleluya, es necesario que tú pases esa prueba, para lo que está impidiendo, que tú recibas la bendición, gloria a Dios, a través de esa prueba se va a quitar, y si tú dejas que se quite, que Jehová te va a entregar, que Jehová te va a otorgar lo que tú le estás pidiendo, era necesario que Jesús muriera en la cruz, era necesario que los fariseos se levantaran, era necesario que los escribas se levantaran, era necesario que los ancianos se levantaran, es necesario que muchos se levanten en contra tuya, es necesario, aleluya, alabanza, porque al tiempo ellos mismos, los que se van a levantar, y los que se están levantando, ellos mismos van a reconocer, que el Dios vivo está contigo, y cómo tú vas a demostrar que Dios está contigo, si tú das ese buen fruto, depende de lo que tú estás viviendo, si tú tienes que dar ese amor, por causa de esa prueba darlo, si tú tienes aleluya, alabanza, que mira con misericordia, mira, en medio de esa prueba, porque todos los que se han levantado en contra tuya, todos los que se están burlando, todos los que te están calumniando, todos los que están petuperando, todos los que te dicen, y ella no es que confía en Dios, aleluya, esos mismos, aleluya, van a reconocer, depende de tú, salgas de esa prueba, así mismo ellos van a reconocer, y van a decir verdaderamente, gloria a Dios, ella o él es hijo de Dios, porque todos los que te juzgan, no lo hacen porque quieren, sino porque están vendados, en los fariseos, había una venda, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús murió, aleluya, que cuando su cuerpo, aleluya, murió, gloria a Dios, gloria al que vive, santo de Israel, dice la palabra de Dios, que cuando aún su cuerpo de él, desfalleció en la cruz, gloria a Dios, el velo fue quitado, se partió en dos, estos hombres, empezaron a reconocer, hoy vengo con una palabra, de parte de Dios, a decirte, que si tú dejas, que Dios haga lo que está haciendo, van a reconocer, que verdaderamente, tú, eres hijo, o hija de Dios, solamente déjate, moldear por Dios, Jesús estaba siendo moldeado, Jesús estaba siendo, aleluya, aleluya, pasado por un, por un, por un, por algo fuerte, y es necesario, para Dios entregarle, las llaves de la muerte, yo no sé, que llave tú necesitas, no sé, que llave tú le estás pidiendo, al Señor, pero si estás pasando, por esa prueba, es para el Señor, entregarte las llaves, es para el Señor, entregarte la autoridad, es para el Señor, entregarte ese poder, que cuando tú le abres, aleluya, alabanza las tinieblas, las tinieblas, tengan que quitarse, y no porque tú grites, sino porque Él te vea las llaves, que tú se las arrancastes, en medio, que tú estabas en la cruz, aleluya, por eso te quería bendecir, con esta palabra, yo sé que hay alguien, que estaba necesitando, esta palabra, yo sé que hay alguien, que está necesitando, esta palabra, pero escucha bien, aleluya, que si tú la pones en práctica, gloria al que vive, vas a ver la gloria, del Señor, aleluya, vas a ver el poder de Dios, cómo va a descender a favor tuyo, porque Jesús, aún en medio de la cruz, no habló, y dice la palabra de Dios, que el poder que descendió, aleluya, del reino de los cielos, fue grande, por eso Dios te bendiga, poderosamente, en este día, quería compartir, este mensaje, contigo, aleluya, y yo sé que hay alguien, que lo necesita, aleluya, yo sé que hay alguien, que va a darle gracias, al Señor, por este mensaje, yo sé que hay alguien, aleluya, alabanza, que va a bendecir, el nombre del Señor, aleluya, esta palabra, que te dio hoy el Señor, atesórala en tu corazón, y levántate en victoria, porque aunque Jesús, que estaba en la cruz, él no estaba, aleluya, en derrota, aunque estos hombres, se levantaron, y querían demostrar, que él estaba en derrota, él estaba en victoria, aleluya, la prueba, aleluya, aunque tú te veas, que estás en derrota, aunque tú te veas, que se están burlando, aunque tú te veas, que están levantados, tú estás en victoria, gloria, al que vive, Dios te bendiga poderosamente, gloria al Señor, te quería bendecir, a través de esta palabra, mi hermano, y bendice a alguien, a través de esta palabra, Dios te bendiga, poderosamente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.